Se podría definir de muchas formas la derrota de la coineña el pasado sábado ante el conjunto del Jaén Clima. Pero quizás la más acertada podría ser la de enorme pájaro. Pues no se entiende como un equipo en 10 minutos de juego tira por la borda todo el trabajo de la primera mitad. La verdad que tampoco hemos hecho mérito para ganar el partido en el segundo tiempo y nos hemos, digamos, complicado la vida nosotros. Y al final, pues bueno, el resultado está ahí, justo para ello, porque han sido claros dominadores o por lo menos han aprovechado las ocasiones que tenían que aprovechar. Han estado en el partido, nosotros hemos estado 10 minutos dormidos y cuando está dormido, no 10 minutos, está uno, pues bueno, al final lo que te lleva es esto. Pero bueno, de la derrota se aprende y de esta tenemos que seguir aprendiendo. La coineña inició el partido de una forma espectacular. En los primeros minutos ya había demostrado que era mejor equipo que los jienenses. El INCUSUR en los primeros instantes se impuso a su rival con juego rápido e intensidad en defensa, prácticamente a los que los tiene acostumbrados aquí cuando juega en casa. Al descanso se llegaba con 4 a 1 para la coineña. Fue en el comienzo de la segunda mitad donde se tiró el partido. El equipo salió dormido, con la mentalidad de que todo estaba listo y ese fue el gran error. Pues Caín Clima salió a por todas y aprovechó esa relajación local para meterse en el partido. Me voy al descanso 4 a 1, parecía que estaba todo hecho y al final hemos visto, lo hemos dicho, no podemos dejar que se meta en el partido. Y al final hemos empezado, lo hemos dejado, nos han metido dos goles, nos han metido, nos han remontado, después con el portero jugador lo hemos intentado y nada, no ha podido ser. Un comienzo de segunda parte horroroso, no tiene otra palabra, horroroso en todos los sentidos, bajo en intensidad, gente andando, defendiendo en el área de 6 metros y bueno, dormido. Ahí no hay más explicación que esa y ante un equipo como este, con la experiencia que tiene, pues bueno, han aprovechado, se han metido en el partido, han tenido paciencia y nos han derrotado justamente. Cuando el cuadro coino quiso reaccionar fue ya demasiado tarde. Los visitantes habían ganado en confianza, dominaban el juego y el balón. Y por si faltara algo, apareció el metajienense, que se convirtió en el gran protagonista de la tarde, parándolo absolutamente todo. El portero ha tenido un buen día, pero no es excusa, nosotros tendríamos que haber ganado, sea como sea, después el portero jugador no nos ha salido muy bien y nada, sí, ellos también han hecho su partido y lo han hecho bien. Esta derrota, a pesar de todo, deja las cosas tal como estaban en la clasificación, con la coineña segundo y a nueve puntos del Mutragil, ya después que los granadinos también cayeron derrotados este pasado fin de semana. Ahora toca seguir trabajando y aprender de los errores para no repetirlos en partidos tan importantes como los que se avecinan. Este es un partido más, que podíamos perder, ganar o empatar, como todos. Ahora aprender de los errores y a seguir trabajando y a no perder más puntos. Hay que aprender de los errores, hay que jugar en el campo, no ganarlo el partido en el vestuario y no confiarse de nadie. El equipo, ya lo estuvimos comentando, partido trampa y más que trampa, más que trampa nos dejamos tres puntos en la caza nuestra, que no tenemos que perder, o por lo menos de esta manera, y bueno, una mala imagen y una decepción grande.